Buenos días, buenos días porque estamos agradecidos de que ustedes estén con nosotros para iniciarlo, así que ya eso lo hace bueno. Aquí estamos, Pablo McKinney, Nelson Rodríguez y una servidora a Disburgos, bajo todo el amparo de CDN y el apoyo suyo, que bueno que está ahí. Y ustedes caballeros, ¿cómo les amanece? Aquí estamos, aquí estamos en este miércoles 6, el día del arroz que está en el medio, dispuestos ya a cumplir con nuestra labor de informar y sobre todo comentar una agenda política, económica, social que nos está esperando. Ese es nuestro trabajo, don Nelson Rodríguez. Saludos, saludos a los amigos televidentes. El día del medio, la mitad de semana, dice McKinney, es decir que ya la mitad está justificada ya. Vamos, vamos, llevamos buen ritmo. Hay una agenda bonita hoy, veo algunos temitas ligeros, muy ligeros por aquí, aunque son pesados de política, del PLD, de la Junta Electoral, pero ni modo, cojas ustedes el mazo, señor McKinney. Antes que ustedes empiecen en lo político, permítanme un desahogo en parte, en nombre de la gente que nos ha estado escribiendo para que reclamemos que no está tan cumpliendo su trabajo en la dinámica. El equipo que está supuesto a vigilar porque los vehículos pesados vayan por la derecha, como que se lo están cogiendo a broma. Están desafiando. Ah, ¿por qué usted lo creíste? Oye, ese optimismo tuyo, Dios te lo bendiga. No, ¿por qué uno le quiere creer a las disposiciones que publica el INTRAN? No, Dios te lo bendiga, pero que no te lo aumente el optimismo. Anda la porra, no, porque entonces la gente asumió que publicado ese nuevo mandato, perdón aquí a los chicos, ha pasado algo. Eso pasa en la mejor familia de Gasco. Ha publicado ese nuevo mandato, el tránsito iba a comenzar una nueva dinámica, pero han llegado versiones que son contrarias a eso. Y es importante que el INTRAN sepa temprano que la gente está pasando factura de eso. Si el Estado Dominicano y sus agencias no es capaz de evitar que decenas de vehículos en el polígono central, no en los alcarrizos parte atrás, circulen sin placa y te hagan fuititío. Bueno, ya amanecerá algún día, menos mal que hay noticias positivas y yo quiero comenzar por ahí, porque a uno le gusta, como a veces, bueno a veces no, en el periodismo lamentablemente lo que sorprende y lo de la sorpresa tiene mucho que ver con lo, es decir, lo inusual, pero tiene mucho que ver con lo negativo. En el periodismo se dice que las malas noticias son las buenas, es decir, las que uno más machaca, machaca, porque bueno, que un funcionario haga lo que tenga que hacer, bueno, que caray, ¿no? Cuando lo hace mal es noticia, eso pasa, eso ocurre, eso ocurre mucho. Por eso uno hace el esfuerzo de divulgar cosas positivas de cuando en vez de vez en cuando. Por ejemplo, me encantó saber que el patrimonio de seguros Banreservas, que es del Estado Dominicano, superó más de 450 millones al cierre del 2018 a lo que había sido el cierre del 2017. Es decir, el vicepresidente ejecutivo de Banreservas, Osiris Mota, reunió a un grupo de periodistas para presentarnos los excelentes resultados de seguros Banreservas. Entonces, bueno, uno se siente bien porque está funcionando la cosa, aunque ahí en la información salgan datos terribles, como por ejemplo que el 40% de los que circulan en la República Dominicana no tienen seguro, por ejemplo. Pero hay cosas positivas, tuvo una producción de primas suscritas superior a los 8.520 millones, que reflejan un 7% por encima de lo logrado en el 2017, y por ahí sigue. Claro, en los datos que ofrece, seguros Banreservas, en lo que tiene que ver con autos, se muestra también por qué la expresión de ese liderazgo lamentable que tiene la República Dominicana en número de accidentes y de muertos por accidentes y de heridos por accidentes en el mundo entero. En accidentes estamos en segundo lugar detrás de una islita que viven como 400 personas, para que estemos claros. Pero es importante, pero hay un dato que me llamó especialmente la atención de seguros Banreservas, y es que es la empresa, fíjense esto, siendo la del Estado, es la empresa aseguradora dominicana de mejor nivel de costo administrativo, lo que impulsa su rentabilidad. El costo administrativo es el dinero que usted gasta para hacer su trabajo. Entonces, como uno tiene ese concepto de que lo que es del Estado no es de nadie, hagámosle fiesta, es bueno saber que no, que hay instituciones que son del Estado que se manejan con un criterio de buena administración, que es el caso de seguros Banreservas. Pero también pasaba lo mismo, lo recuerdo ahora en la entrevista que nos concedió hace unos meses la directora de Senasa, que con el Seguro Nacional de Salud del Estado dominicano ocurre lo mismo, que es la ARS que tiene el menor costo administrativo. Entonces, son dos datos muy, muy, muy buenos que uno quería destacar, cómo seguir felicitando el liderazgo que tiene la empresa Claro en las telecomunicaciones dominicanas, en una feliz competencia, que uno debe amar y ponderar y celebrar la competencia, porque la competencia nos beneficia a todos. Entonces, hay unos resultados de la gestión administrativa de, claro, el año pasado, que estamos hablando de una inversión de aquí al 2021 de 57 mil millones de pesos. Eso es inversión para dar un mejor servicio. Entonces, es muy bueno, es muy bueno porque de ahí es que salen los impuestos, sobre todo las telecomunicaciones, que es terrible el nivel de uno de los países que más impuestos paga el ciudadano por el servicio que hace 30 años era un lujo, pero ahora, por ejemplo, la internet o un celular, aquí está la vida de uno, hasta el pre-infarto está aquí. Entonces, qué bueno que estas dos instituciones, una pública y otra privada, presentan excelentes desempeños. Pero me quedo, insisto, en la partecita, en la partecita que tiene que ver con el costo administrativo. El costo, o sea, lo que le cuesta a Senasa o a Seguros Bán Reservas hacer su trabajo. Eso quiere decir que ahí no hay muchas botellas ni hay vagabunderías. Y eso hay que celebrarlo. Como hay que lamentar, señores, lo que yo siempre digo y seguiré diciendo, el problema nacional, después de béisbol, es el segundo deporte preferido, el de confundir nuestros deseos con la realidad. Ayer decía Reynaldo Pared Pérez que Leónel Fernández, como precandidato, pues no tiene nada que ofrecer porque fue presidente tres periodos. Y recordaba a Reynaldo que el país no es el del 96 y tiene razón. Y recordaba a Reynaldo que el país no es el 2004 y sigue teniendo razón. Lo único que la misma noche tarde, tarde noche, en que Pared Pérez dice estas cosas, y yo soy un militante en que el PLD lo que más le convendría era un entendimiento entre Leónel y Danilo y que ellos permitan que haya una competencia sin mala fe, ni chanchullos en una primaria, así que gane el mejor. Pero eso en un PLD enemistado al nivel en que está el PLD es sumamente difícil. Pero yo sigo con Pared Pérez porque él dijo eso, que puede tener alguna lógica. Y yo digo, bueno, pero fue presidente a 12 años. Lo que pasa es que la misma noche que él dice eso, resulta que Leónel Fernández estaba en un hotel de la ciudad presentando 32 libros sobre 31 provincias de la República Dominicana donde está realizado en cada provincia un estudio donde está lo que se debe hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo y dónde buscar los cuartos para hacerlo. Entonces, a uno puede gustarle o no gustarle el político que se llama Leónel Fernández. Ahora, de que ese señor de Villajuana ha hecho la tarea, porque eso en política se llama hacer la tarea. O sea, yo quiero ser presidente, y aquí hay un estudio pormenorizado de las 31 provincias y el Gran Santo Domingo, de qué se debe hacer, cómo se debe hacer. Entonces, este señor va provincia por provincia y cuando habla, y le pasó a los vanilejos hace poco, pues ustedes ven que tiene un dominio perfecto. Él sabe que Vaní es urgente la creación, la construcción de la bendita presa del recodo y la gina. Él sabe que en Vaní hay un problema gravísimo de la contaminación de las aguas. Porque hay que hacer ayer, no mañana, ayer, una planta de tratamiento que está ahí dañada hace muchísimo tiempo. Pero es fruto de que se ha hecho una investigación. Entonces, eso se llama hacer la tarea. Entonces, a uno podría no gustarle. Yo personalmente me reitero en aquello de que lo ideal sería una gran renovación en el PLD y que los dos grandes líderes fuesen garantes de una competencia. Pero volvemos a lo mismo, Macchinini, vete al paso. Por eso, no confundas tus deseos, tus opiniones con la bendita realidad. Por ejemplo, ayer hubo una reunión de los adversarios internos de la candidatura de Leonel Fernández aspirantes a la candidatura presidencial. Entonces, bueno, ellos se reúnen, me imagino que alguna estrategia. Yo pienso que se le está haciendo tarde al sector que adversa Fernández, es decir, el sector Medina, para elegir quién lo va a enfrentar en la medida en que las posibilidades de la modificación constitucional para la relación, esas posibilidades están cada vez más alejadas. Ahora, ¿qué ocurrió? Y la gente de Leonel Fernández, porque esto es una guerrita, Adis, Nelson, que esto es con una agilidad terrible. Se reunieron Temo, Montaz, Domínguez Brito, Amarante Varet, Reinaldo Pared y Radamé Segura. A conversar, me parece muy bien. Lo único que la gente de Leonel, con muy mala leche, le recordó que, por ejemplo, en la última Gallup, Gallup hoy, Reinaldo tiene 0,9 de intención de voto, Amarante Varet, 0,6, Domínguez Brito, el líder del grupo, 2,4, y Temo Montaz, 0,6. Entonces, ahí está el problema de lo que yo insisto de confundir tus deseos con la realidad. Yo quisiera que el que tuviese el 35, que podría tener Fernández, o el 40, que tiene Medina, o el 29, que tendría Margarita Cedeño, yo qué sé yo, que lo tuviera Domínguez Brito, para que enfrentara a Margarita, qué sé yo. Esa es la opinión del hijo del profesor McKinney de Baní. Sí, pero esa es la opinión. La realidad es que en el bendito PLD, cuando sales a preguntar a quién usted quiere para presidente de la República, hay dos señores y una dama que le van muy por encima a los demás. Entonces, creo que es importante que los aspirantes hagan el trabajo, pero a partir, no de sus opiniones, sino a partir de la realidad. Y la realidad es esa. Y tienen tiempo, quizás, con Dios delante y la Virgencita de la Altagracia, para modificar esa realidad. Ahora, lo que tú no puedes es desautorizar las aspiraciones de un señor, ni de una señora, e incluso del mismo presidente, si no hubiese el impedimento constitucional, y si se le quita, hay que también sumarlo, cuando estos señores tienen veintitantos, treinta y tantos, y tú tienes cero coma seis. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Comenzar a trabajar ayer y presentar propuestas, que es la ventaja que le ha sacado el señor Fernández, que hace diez años comenzó un bendito estudio, se llama Dominicana 44, RD 2044, donde está el proyecto de país, lo que él cree que se debe hacer, cómo se debe hacer, dónde buscar los cuartos, qué es la prioridad prioritaria número uno, Nemberg One, de cada provincia, y eso está en un amplísimo estudio. Entonces, creo que es importante que los políticos dominicanos, y esto se lo digo también a David Collado, a Binader, a Hipólito Mejía, el análisis tiene que partir de la realidad, porque, como decía Einstein, no se puede esperar resultados diferentes haciendo las cosas de la misma manera siempre, camaradas. Póngame la foto otra vez del almuerzo de ayer, que parece que era una picadera ahí, porque si no era la entrada, no vi plato fuerte, incluso no me daba políticamente la lectura a mí de ese evento, porque parece que en el PLD se está improvisando, hay muchos sectores improvisando. Me parece que ese almuerzo, ahí están, me sacaron dos del mapa ahí, a Temo y a Radamé Segura, darle un poquito más amplio a eso. Apliar eso, ampliar eso. O sea, está improvisando. Eso lo hicieron a Pota, como decimos, para el Cibao, para dar un mensaje como de unidades, pero no le quedó tan bonito, porque precisamente... Sí, es bonito en el piso, ¿cuál es más pequeño en el piso? Porque precisamente... precisamente ahí están cinco afín a la misma corriente, o sea, son seguidores del danilismo, que están pugnando por la candidatura presidencial. Se dice que son los pupilos que Danilo tiró, pero no, ahí faltarían entonces tres. En marzo del año pasado, recuérdense que Danilo convocó, se dice que a ocho, aunque hay algunos que no confirmaron, entonces faltaría ahí Francisco Javier, faltaría Gonzalo Castillo, y también Andrés Navarro, que son... Gonzalo está negado a eso. No, no, porque dice que participó en la reunión, y si ese es el equipito, o sea, que Danilo lo tiró, como dicen, faltarían tres. Eso es en un restaurante de Piantini, y yo le di tan poco valor, y lo sentí con tan poco impacto, tan poco efecto. Desde antes de ellos llegar, ya uno sabía que se iban a reunir, estaban convocando la prensa, o sea, era para esa foto. Me preocupé más, ¿quién pagaría? Adi, ¿quién tú crees que pagó esa cuenta? No, no, eso es fácil, eso es fácil, no, cualquiera no. El único que está en nómina, el único que está en nómina, ¿y cuál es el único que está en nómina? Reinaldo. No, y es mano suelta, porque Domínguez Brito es un ladrillito, Temo va en la misma línea, Amarante Varello... ahí cualquiera pudo pagar. No, no, ¿cuál es el más bondadoso? ¿Quién está en nómina? Ah, ¿de quién está en nómina? Estamos hablando de la lentitud para sacar, que puede morir en el oeste, en el oeste mueren rápido, porque son lentos para sacar. Es otra cosa. Reinaldo es más mano suelta. Pero lo digo, y Reinaldo es que esté en nómina. Lo digo... Su herencia de partido está supuesto a representarle un rango a la hora de hay que pagar. Temo y francicos son lentos. No, no, o sea, él no puede pagar como secretario general del partido. No, 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 no es eso, es el estatus de los que estamos sentados ahí en la mesa. Bueno, o sea, lo que estoy diciendo es... No vale, no vale. Que el análisis... Tiene todo ese tiempo en el poder, no se siente que está más empoderado. Es que tú no me has copiado, Adi. El análisis de esa foto, lo que da es... Déjenme interpretarlo así, porque yo quiero ser más sencilla. Lo que da es para decir eso, ¿quién pagaría? ¿Cuál es el efecto? Porque inmediatamente... Reinaldo Rodríguez, anota. El sector, el sector leonelista atacó. Yo escuché a Gramonte, el anterior presidente de la Cámara de Diputados, que dijo, no suman un 2% entre todos. Maldonado, Rubén. Maldonado, sí. No suman un 2%, ese no es el problema. Si en el PLD no hubiera un candidato o un aspirante que sume 30 y pico como Leonel, no importa que no sumen, porque a más de un año de las elecciones se puede hacer, se fabrica un candidato. Usted le eche un vistazo incluso a la historia nuestra en América Latina y se puede fabricar un candidato. Entonces, el problema no es que no apunteen. Eso quiso enviar un mensaje de institucionalidad, dicen ellos. si fuese de institucionalidad debiera estar Leonel Fernández. De unidad del sector Medina. Que está unido. Porque el de Fernández está muy unido. Entonces, yo me parece muy correcto lo que han hecho. Bueno, entonces, no impacta. El mensaje, no sé cuál era, pero creo que es una improvisación en medio de una discusión de que no se reúne su comité político. Esa era la foto que yo esperaba la semana pasada que se produjera el lunes del comité político. No, y es fácil. Posar para la foto, pero el comité político el pasado día 1 de febrero cumplió 4 meses sin reunirse. La última vez fue el 1 de octubre. Te digo quién es el candidato de esos que están ahí sentados por encima de Danilo, de Leonel y de Margarita. Dígale usted. Temístocles, Juan Temístocles, Montaz. ¿Y qué? Si de méritos y de estar en la línea sucesoral se tratara, pero no se trata de línea sucesoral, sino de intención de voto. El mejor gobierno del PLD, que eso no se discute, 96-2000, ¿quién? Era un triunvirato. Estaba el comité político, mucho respeto, pero era un triunvirato en el día a día. El gobierno lo manejaba Leonel Fernández, Danilo Medina y Temístocles, Montaz. Todavía a Temístocles, Montaz se le zafa y le dice Dani al señor presidente. Entonces, si fuera por eso, ojalá que Danilo, lo que pasa es que el pleito ahí se está matando todo el mundo, ojalá que Danilo y Leonel se pusieran de acuerdo, llamaran a Reinaldo, bueno, a Carlos, a Radamés y se pusieran de acuerdo, ven Temo de candidato. Pero la política no se hace así. No, y Temo tiene un faldo reciente muy pesado. Creo que si a candidato vamos podría ser Francisco Javier, incluso creo que fue inteligente de Navarro contenerse, retenerse, aligerar el vuelo, porque él no está metido en el globo, no ha herido ninguna susceptibilidad, no ha polemizado con nadie y podría ser una reserva. Pero el problema es que el PLD hace una caricatura, o no el PLD, hay que hablar con... El sector Danilo hace una caricatura al enviar ese mensaje que está ahí. Creo que no tiene tantísimo efecto político y más porque lo que se dijo es que era una reflexión y estaban ahí abogando por la institucionalidad del partido y yo creo que están abogando por ahondar más la división del partido y ese fue el mensaje que se captó fuera. Entonces, una cosa breve, señor Macri, usted estuvo hablando de millones de pesos al principio. Déjeme seguir en la corriente. Los millones o el millón y medio que tiene que buscar la Junta Central Electoral para la primaria, desde ayer estoy escuchando que... ¿El cuál? Un millón cuatrocientos... Mil cuatrocientos... ¡Ay, ay, ay! Editen esa parte. Mil cuatrocientos cuarenta y nueve millones que tiene que buscar a la Junta. Entonces, el chiste es que dicen los titulares que la Junta va a poner mil doscientos millones. La Junta no, va a poner el gobierno. Es decir, que los partidos que van a la primaria van a poner doscientos millones. No van a poner ni un chérez los partidos porque eso se lo van a descontar en doce cuotas. O sea, la Junta se puso en precio en doce cuotas. Ellos van a aportar a regañadientes porque me dice un dirigente de esos partidos que todos tienen ese dinero adeudado. Eso sea deuda. O sea, ya la proporción mensual que le llega a esos partidos, eso está amarrado de hace tiempo, de la campaña pasada, ya algunas deudas se han aligerado. Pero no es que los partidos van a poner nada, eso lo vamos a poner nosotros también. Eso que dicen que van a poner los partidos son los dineritos del contribuyente que le llegan a los partidos con una cuestión que se inventaron aquí la sociedad civil, finjo, participación ciudadana y muchísima gente y que darle financiamiento estatal a los partidos y que para que no llegue dinero mal habido. Se han cogido ese financiamiento estatal, los dineritos de nosotros y sigue llegando el dinero mal habido. Incluso esa discusión se la gané yo a Servio Tulio, un saludo si nos está viendo de fin, a la gente de participación ciudadana, a Javier Cabreja que yo le decía que eso era un desenfoque y que darle dinero público a los partidos. No, que eso se hace en otras sociedades, le están dando ese dinero y están cogiendo el otro por la derecha o por la izquierda. Entonces yo digo, no querían la ley de partidos, no querían primaria, cojan primaria. Pero ahí fue que estuvo el problema, el problema, o sea, el modelo que más, hay dos modelos que se utilizan en la mayoría de los países, o uno o el otro, que es o financia el Estado o financia el sector privado. Aquí hay un momento donde se toma el modelo de que el Estado financie la democracia cuesta, debemos pagar por la democracia para que haya partidos fuertes, la, 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 la. Muy bien. Ahora el problema fue que dejaron los otros. Entonces somos de los pocos países donde entran los dos modelos. Terrible. Entonces uno hace un llamado, perdón a don Pepín, porque yo cada cierto tiempo le meto presión al grupo Corripio, pero es urgente para la paz política dominicana y para tantas aspiraciones, algunas nada, nada aspiradas, que salga la galo hoy. Si es de abril adelante la, don Pepín, póngala en marzo. No, en febrero hay una galo, en febrero hay una, tiene que venir este mes. Sí, sí, hay una, siempre sale una en febrero, son tres. Es marzo, abril. Es marzo, abril. Sí, es marzo, abril, pero te tomo la palabra, que la delante. Don Pepín, de abril vamos a ponerla ahora en febrero. Pero yo le digo porque la encuesta de mayor reconocimiento, junto con un par de encuestadoras más, es la de Galo hoy. Entonces, eso pone como muchas cosas en su puesto. Entonces, es importante porque mientras uno dice, bueno, estamos hablando de estas estadísticas que usted presenta de la Galo, es de la más reciente, que creo que fue de octubre, vamos por febrero. Entonces, las cosas van cambiando. Entonces, atención, Don Pepín, Corripio, Miri, a ver, llame a Don Bienvenido Álvarez y Vega, uno de los periodistas que yo más quiero y respeto en este país. Por favor, a ver si adelanta la Galo hoy para que las cosas se vayan poniendo en su sitio y uno pueda analizar los hechos, sobre todo el gran valor de las encuestas que ustedes saben no es un resultado solo, sino lo que llamamos la serie. O sea, usted agarra las últimas seis encuestas Galo y le da a usted la gran ventaja de usted poder ver, bueno, ¿cómo va el PLD? Ah, pero mira, el PLD va disque muy bien, sí, pero vete al paso, Maquinini, porque el PLD viene de 69 y está, por ejemplo, en 52. Entonces, está acabando, duplica el PRM, sí, pero ha perdido 15 puntos, para poner un ejemplo. Entonces, atención, Don Pepín, SOS, adelante esa Galo hoy, por favor. Yo pienso que ante todo esto hay un panorama que tiene muchas presiones para los partidos que intentan mantenerse en el sistema, fuera de las que quiera seguir teniendo el PLD, que es un problema hasta cuando las tiene. Hay que volver a poner en contexto lo que se puede conseguir y si se va a conseguir el tema de la ley electoral, porque sigue siendo un tema vivo. Ya yo pienso que para algunos está claro que eso no va para ningún lado, pero está ahí un Congreso reunido, tenemos una legislatura extraordinariamente abierta, todo esto que significa para que ustedes lo puedan entender, el juego político, el ritmo político, hasta dónde mueve las cosas. Yo creo que todo eso también en el día de hoy vale ponerlo en su sitio, porque la gente está esperando. Se sembró una ilusión con el tema de la ley electoral. ¿Hay que descartarla ya o qué? Sí, hombre, eso es una tomadura de pelo, esa reunión y que una comisión bicameral. El lunes aquí, Jerry Merán, que es el que preside la comisión bicameral, dijo algo, pero lo hizo a instancia nuestra de Pablo y de Mejón, y el comité político, el PLD ha discutido eso. Él dijo, no, no, no lo ha discutido, imagínese. Ellos están discutiendo una ley, el comité político, no solo que no la ha discutido, sino que no se reúne. Casualmente, ayer dijo Merán que debe reunirse el comité político del PLD para discutir el asunto de la ley del régimen electoral. Mire por dónde va el asunto. Por eso digo que es una tomadura de pelo. Decía el diputado Castro Silverio, creo que de Santiago, la reunión del lunes fracasó. La desconvocaron. Él dice que no le dieron explicaciones y que él, que era uno de los más enamorados, ya se desanamoró. Ya se le fue la emoción. Sí, porque él estaba muy contento. ¿Estaba legislando por emociones? No, no, no. Él dice que estaba muy emocionado con el ritmo que llevaba, pero ya cogió la pendiente de Villadiego esa ley del régimen electoral. Señores, que es impracticable, por eso digo que es una tomadura de pelo. ¿Qué están discutiendo esa gente ahí? Eliminar el voto preferencial para diputados. O sea, para que el diputado no arrastre el senador. Si eso se acuerda, ahora hay que inventarse una nueva boleta nada más para los diputados. Ellos quieren juntar las elecciones municipales que son el tercer domingo de febrero con las nacionales y congresuales que son el tercer domingo de mayo. Si para juntarlas hay que modificar la constitución. También quieren que se dividan los votos de los distritos municipales y los municipios. O sea, que usted en su distrito municipal vota por su encargado o por su director y en el municipio vota por su sindacidad. O sea, no que indistintamente se sumen los votos. Y está el problema del financiamiento que es todavía el más grave. Entonces, también está de por medio la Junta Central Electoral que el presidente de la Junta está esperando que le manden esa ley a esta altura del juego. Cuando la propia ley de partido dice que a más tardar el 7 de junio, o sea, dentro de cuatro meses, ya los partidos tienen que llevar sus coaliciones o alianzas y tienen que llevar el 20% de la reserva de las candidaturas. O sea, que los plazos legales, algunos fatales, están corriendo a mil y en el Congreso es una simulación, ¿entiendes? Pero yo digo, eso es una pose. Pero, ¿dónde está el problema Nelson Addis? Si tú vas a jugar pelota y hay un equipo que fue el que, porque tenía más votos, vamos a poner un simil, eligió al presidente de la liga, porque es el que tiene la autoridad, es decir, los votos, eligió al árbitro principal y a los otros cuatro árbitros, el equipo opositor, ¿qué es lo más importante para el equipo, el que está abajo aspirando a ganar? Es como el ISEI, el ISEI gana siempre, gana siempre, el ISEI gana siempre, el glorioso gana siempre. Entonces, el que está abajo se supone que el esfuerzo debe ser porque se establezcan reglas de juego, porque si el ISEI es el que pone el presidente de la liga, pone el árbitro, si hay una anarquía y no hay reglas de juego y a los bateadores del ISEI le tiran tres extraes, pero el árbitro dice no, 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 a ti es con cuatro que se te poncha. Entonces, se supone que quien tiene urgencia terrible de que aquí hayan reglas de juego y unas leyes con garras, es decir, con régimen de consecuencias, es la oposición porque al que le conviene que no haya reglas de juego es el que está arriba. Entonces, ¿dónde está la militancia en las calles y donde se tenga que ir a militar de la oposición diciéndole al gobierno, al partido gobernante no, 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 espérate, aquí se necesita esa ley electoral para que haya algún tipo de orden y para que por lo menos sean ilegales las acciones, cosa de que si pasa, me haces una barrabasada en mayo, yo tenga el argumento jurídico para ir al Tribunal Superior Electoral. Ahora, ustedes han visto el PRM, la oposición en la calle, incluso lo de la ley de partidos era fundamental una garra bien fuerte para la cuestión esta del financiamiento ilegal porque el que tiene más hojaldres, el que tiene más saliva, come más hojaldres, el partido gobernante tiene toda la ventaja del mundo porque tiene un presupuesto amplísimo, el Estado Dominicano es el principal comprador y vendedor de todo pero tiene algo en contra y es el desgaste de ejercer el poder. Entonces, a partir de esa realidad que la oposición tiene que echar el pleito para que hayan reglas de juego y sobre todo por ejemplo, por donde voy, en lo de la financiación. Es que si aquí no se abarata el dedicarse a la política a la gente, pues va a llegar un momento donde Quirino va a convencer a un partido y va a ser el senador y va a ir de robo que iba de robo aquella vez iba de robo y ya hay más de un o narcotraficante o con grandes vínculos con el narcotráfico nacional e internacional muy cerca de ganar unas elecciones. Entonces, vamos a ver qué vamos a hacer porque la oposición tiene que enfrentar al gobierno en lo que tiene que ver con el costo de la política. Si yo mañana quiero ser diputado de donde sea lo primero que tengo que salir es a buscar a mis amigos ricos para que me pongan en una cuenta 100 mil pesos todos los meses para yo hacer política con qué independencia si el pueblo dominicano lo expresa mejor que yo. El que paga manda señora Burgos señor Rodríguez y el que paga manda. Bueno, y en todas estas andanzas del país yo creo que hay que seguir viendo los roles que tienen los partidos de oposición y hoy tenemos a un líder que incuestionablemente sabe hacerlo porque este hombre lo ha demostrado en toda su carrera luego de la pausa el presidente de dominicanos por el cambio nuestro distintivo y distinguido santiaguez Eduardo Estrella nos acompaña en la entrevista principal no se muevan los problemas de país vistos por un partido que en los últimos años se ha ganado el respeto de ver que piensan diferente que han hecho un rol opositor coherente y para eso hemos invitado a su presidente Advitan con todo el respeto de que ya han puesto otro presidente pero usted sabe que usted se lleva el rango de Advitan buenos días al ingeniero Eduardo Estrella mejor el rango de fundador dominicanos por el cambio dominicanos por el cambio este país necesita un cambio si yo creo que si pero casualmente yo escribo hoy en diario libre la consigna por ejemplo hay un político que usted fue aliado con él en el 16 que su consigna es cambio tiene el país lleno de esos cambios pero yo no estoy muy persuadido que la generalidad del dominicano quiere un cambio pero además ese candidato o aspirante en su discurso es lo que trata de arreglar alguna de las cosas que están mal no cambiarla entonces yo no sé por donde anda ahora mismo el discurso de dominicanos por el cambio y como están las actividades del partido don Eduardo mira te voy a comenzar por lo más sencillo las actividades están muy bien el partido está creciendo está abriendo locales mucha dirigencia participando de ser candidatos a regidores a diputados a síndicos a senadores y nosotros además hemos planteado hace tiempo de llevar una boleta política ciudadana donde participen dirigentes del partido pero también una boleta donde vayan miembros de la sociedad civil o sea por qué cualquier persona que sea un dirigente comunitario importante en una comunidad no pueda participar en unas elecciones ustedes saben que actualmente la ley eleitoral en este país prevé que para ser candidato usted tiene que ser participar a través de un partido político inclusive es más la ley ahora es más exigente que dice que debe ser miembro del partido cosa que nosotros no estamos de acuerdo y tener un año mínimo de militancia no pero eso lo dice la ley de partidos eso no lo dice la ley la ley habla que deben ser miembros hay diferentes partidos que tienen tiempo para poder ser candidatos en el caso de nosotros precisamente que somos abiertos a la sociedad nunca en los estatutos quisimos poner que tuvieran que tener un tiempo X de militancia sino el que tenga méritos comunitarios que coincida con las líneas del partido yo creo que por qué no puede ser candidato y eso nosotros estamos haciendo un contacto a nivel del país de mucha gente mujeres y hombres valiosos que van a asumir candidaturas a través de dominicanos por el cambio entonces tú decías cuál es la línea partidaria mira nosotros somos un partido con una vocación de servicio sobre todo una vocación nacionalista una vocación que creemos la inversión pública es un partido que nosotros apostamos a una reducción de los impuestos para dinamizar la economía y para que el Estado pueda recaudar más y ser más eficiente y haya menos evasión sin embargo tú ves ahora que el gobierno toma señales y políticas que es diferente a eso veíamos ayer que salía que a los celulares para la importación antes le cobraban el 3% para la importación celular ahora le están cobrando el 20% pero antes de los impuestos ¿qué modalidad ustedes cogieron para octubre de primaria? las asambleas y las convenciones partidarias eso está en nuestros estatutos y ustedes están en eso ahora sí, sí pero eso se va a hacer más adelante todavía la ley no nos obliga ahora creo que para octubre o sea nosotros estamos primero la ley fíjate obliga en algo que es que las alianzas deben estar listas en junio el 7 de junio el 7 de junio entonces hay que trabajar primero pero fíjate que son alianzas que es algo que nosotros nunca tuvimos de acuerdo porque lo que se reservan son posiciones entonces si tú haces una alianza tú estás apoyando una posición que tú no sabes ante mano qué candidato va a ser y hablando de eso ahora tenemos que dividirnos en este para hablar del partido y para hablar del país don Eduardo es muy rico en esto pero hablemos ya que nos hemos ido por esa línea del partido cómo visualiza el partido el tema de las alianzas ahora mismo los partidos minoritarios están haciendo todo el esfuerzo para mantenerse vivos dominicanos por el cambio en función de lo que consiguió en las pasadas elecciones no tiene problemas con eso pero cómo están viendo el tema de alianza porque ahora lo principal es crecer y lo principal es visualizar posiciones de poder es lo que te decía sobre todas las alianzas municipales que son las elecciones primero en febrero ahí es mucho más fácil o sea tú coger una comunidad un municipio determinado y decir por qué no llevar un candidato a alcalde que sea de un partido y una y uno vicealcalde que sea de otro partido emergente y regidores que sean tres miembros de la sociedad civil de la comunidad dos miembros de diferente otro partido y que se vaya una boleta a servicio de la comunidad ustedes apoyaron al candidato del PRM en el 16 cómo anda eso a nivel nacional no, no es el tema nosotros de la presidencial o sea nuestro partido no ha decidido y decidirá en su momento quién va a asumir la candidatura presidencial eso no es un tema que nosotros ahora tenemos sobre el tapete sino estamos trabajando en un plan de nación primero en lo que es abocarnos a las candidaturas municipales y congresuales ese es nuestro primer objetivo en estos próximos meses pero quiero porque tengo que aprovechar el espacio de ustedes de entrar también a temas nacionales que es importante que es lo que la gente el día a día busca y quiere soluciones y quiere planteamiento a la seguridad ciudadana o sea este problema de la seguridad ciudadana el problema de la frontera de la inversión en la frontera que se está descuidando tanto entonces porque y aquí quiero traerle una tabla usted dirá que relación tiene esto con lo que Eduardo nos está diciendo ahora yo quiero hablar suponiendo de los gastos en nuevo ministerio o sea este es el presupuesto este es el presupuesto esa tabla está hecha en base ahí está la otra tabla ministerio versus interés la otra tabla ministerio versus interés usted vino altillado Eduardo esta es una investigación o levantamiento que hizo dominicanos por el cambio de la administración pública en base en base al presupuesto del gobierno dominicano esos son datos del estado ahí la tenemos Eduardo míralo ahí hay un levantamiento de los ministerios de interior y policía deportes industria y comercio de la mujer la juventud ministerio de defensa agricultura turismo cultura y la deuda sí pero la deuda padre pero fíjate ahí está lo que está presupuestado para el ministerio de defensa y para el ministerio de interior y policía eso es seguridad ciudadana para el ministerio de agricultura para el ministerio de turismo o sea ministerios importantes de las mujeres o sea que está disponiendo el gobierno para esos ministerios entonces tú te encuentras y fíjate tú buscas ahí el año 2017 nos ponen la gráfica otra vez tú buscas el año 2017 donde te estoy hablando datos recientes donde en ese año el pago de interés de la deuda era igual a lo que se a lo que se invirtió en los nueve en esos nueve ministerios juntos pero eso es escandaloso pero escandaloso pero fíjate de ahí como se ha disparado la deuda el rojo es la los intereses de la deuda entonces fíjate como si arriba la rayita fíjate como ahora este año 2019 se va a pagar 147 mil millones de pesos solamente en interés de la deuda o sea no abonándole al capital y eso nuevo ministerio nueve ministerios importantes apenas se le está asignando en el presupuesto 102 mil millones de pesos hay una diferencia de 45 mil millones de pesos entonces la gente dirá ¿con qué se come eso? ¿con qué se come eso? que por eso no dicen que no hay dinero para subirle el sueldo a los policías por eso no se ponen cámaras en la frontera por eso no se arreglan los hospitales ¿me entiendes? por eso hay obras paralizadas como la gente está quejando la carretera Navarrete de Puerto Plata que tiene 3 años y no se puede transitar por ahí o sea las cosas que el pueblo dominicano de a pie está pasando a diario es porque no hay dinero para inversión pública porque es un gobierno que está endeudando hasta el tuétano a la república Eduardo escúzame ya que tú trajiste gráfica vamos a usar un lenguaje gráfico tú decías que no hay dinero para aumentar a la policía en un gobierno tuyo ya dijo un candidato que es el 500 dólares aquí estuvo otro ayer que iba a triplicar el sueldo ¿cuál sería el sueldo decente que en un gobierno tuyo tendría un agente de la policía? un agente de la policía en nuestro país no podría estar ganando menos de 20 mil pesos pero también no solamente es el sueldo base sino es otra serie de condiciones que tú tienes que decir supongo son escasos los policías en el país que tienen vivienda propia la policía tiene que abrir un plan habitacional para los miembros de la policía nacional que ese hombre cuando salga a la calle arriesgar su vida tenga su familia con un techo propio aquí tú vas que a veces matan a esos policías cabos, sargentos y quedan una madre huérfano con 3, 4 niños que le dan una ayuda momentánea pero son gente que no tienen una casa esa madre ya queda desamparada sin una protección entonces este es un gobierno que no se está enfocando en las cosas personales ¿cuál es la inversión en el país del gobierno dominicano para combatir el embarazo en adolescente? ¿qué se está haciendo de política sobre la juventud? de empleo de educación de formación en el deporte entonces tú dices ¿por qué? porque va ahí inclusive hay otra tabla ahí que yo quiero para no salirme del tema inversión versus intereses la inversión versus intereses la que tú tienes en la pierna esa sí, esa, perdón inversión versus intereses ¿qué hay que te indica? ¿cuál es la inversión del gobierno que ha venido haciendo? o sea, los gastos en obra fíjate, la azul es el gasto en obra en el año no la veo bien de aquí la inversión pública es el rojo y el azul los intereses de la deuda para ayudar fíjate, en el año 2012 se invirtió 56 mil millones de pesos digo, 99 mil millones de pesos y el gasto de interés de la deuda era apenas 56 o sea, se invirtió en obras en el país casi el doble de lo que se pagó en interés pero ahora al revés ahora apenas en el año 2019 se va a invertir 89 mil millones de pesos en todas las obras del país o sea, esa es la inversión que va a hacer el Estado y 147 mil millones solo para el pago de interés ¿qué te dice eso? que se está tomando prestado no para hacer obras reproductivas o sea, si tú me dijeras no, se va a coger préstamos porque se van a hacer tres presas que se van a pagar en tres o cuatro años las presas solas con la generación de energía con el riego tú dices eso tiene sentido pero ¿qué sentido tú tienes que sigue tomando cada día más prestado y pagando más interés y sin embargo no se está ese dinero utilizando en obras reproductivas pero la economía la economía creció un 7% la generación de divisas fue récord en más de 30 mil las exportaciones llegaron casi a más de 11 mil millones es decir que alguna cosa funciona Eduardo o sea, no es tan catastrófico el clima pero te voy a esto tú dices la economía creció un 7% sí pero es una economía que crece en base a endeudamiento pero la deuda creció un 13% y una pregunta así nos vamos bien así nos vamos bien si tú me dijeras no la economía creció un 7% pero la deuda se mantuvo igual o creció apenas un 1% tú dices bueno, estamos mejorando entonces por eso tú dices ah, no hubo dinero para hacer la carretera de Samaná de dinero del Estado o buscar un financiamiento ah, no hacen una concesión a 30 años que hoy en el presupuesto del año que viene aparte de que aumentaron el peaje en esa carretera que es el peaje más caro que hay cuando tú vas a Samaná y a las terrenas terrible terrible, no verdad que tienen que pagar cuatro peajes de 300, de 500 entonces también hay en el presupuesto nacional hay 3.500 millones de pesos un impuesto sombra le llaman para el peaje sombra es una responsabilidad del Estado entonces es un gobierno dominicano por el cambio así cualquiera invierte entonces es un gobierno dominicano por el cambio eso no va a pasar y una pregunta y es un gobierno dominicano por el cambio y un gobierno dominicano por el cambio va a haber rendición de cuentas tú quieres que yo le ponga un ejemplo a ustedes que a mí mismo me impresionó por unos familiares unos amigos que tengo en Canadá el primer ministro y los ministros tienen que ir diario al Congreso yo no pretendo eso sería improductivo yo no pretendo que vayan diario a rendir cuentas yo lo que digo es aquí tiene que haber mensualmente semanalmente un día en el Congreso para que se atenden cuatro ministros vayan a rendir cuenta al Congreso Nacional y que le digan mira mañana va el ministro de salud o va el de educación o va el que sea no es persona física sino el ministerio y va a rendir cuenta en la Cámara de Diputados que tú yo Nelson como dominicano podamos decir no vamos a escribirle a los congresistas que conozcamos sobre las cosas que nosotros queremos que se le pregunten a esos ministros el gobierno pero es un método es un método diferente aquí se hace cada año que se haga mensual pero cada año cada año va el presidente de la república a rendir cuenta que lo que hace es que deposita la rendición de cuentas que el Congreso le pasa a veces tres años y no la conoce y que lo que hace es un discurso político normalmente de planteamiento político y eso no es rendición de cuentas rendición de cuentas que vayan los funcionarios que el gobernista le pueda preguntar ¿por qué no se ha acabado tal hospital? ¿por qué no se está invirtiendo en tal carretera? ¿qué pasa con tal obra? eso es lo que le interesa a la gente ¿por qué la seguridad social? aquí hay una cantidad de dominicanos que no tienen acceso a la seguridad social ¿por qué? porque gran parte de dominicanos tienen un salario que no es no es un empleado formal ¿entiendes? es una persona independiente entonces dentro de la ley de seguridad social hay un área que se llama régimen contributivo subsidiado eso nunca se ha puesto en vigencia entonces un estado responsable dominicano por el cambio va a decir vamos juntando con los sindicatos de choferes de la ruta tal ¿cómo usted sinceriza el tema de que el gobierno presenta lo que decía Nelson unos macronúmeros que cuando vemos y comparamos con esto decimos ok este crecimiento cuando lo leo junto a esta deuda ¿cómo lo doy a entender a mi país? ¿cuál es su posición? eso es lo que te digo que es un gobierno que está manejando irresponsablemente con datos ¿usted cree que es ficticio lo que presenta el PLD? con datos ficticios porque es en base a endeudamiento o sea yo te creo que es un 7 pero te un dedo cada año un 13 entonces ¿qué sentido tiene eso? que cada día entonces se va a seguir disparando más el pago de interés de la deuda porque mientras tú tomaste un deuda y no estamos reduciendo el capital de la deuda o sea la deuda nos está reduciendo y cada día estamos pagando más entonces ese modelo está agotado y por eso nosotros decimos que ese PLD que ese comité político que lo que está en una rebatiña constante que no tiene ya en ellos ni siquiera capacidad para ellos reunirse y sentarse que hagan que acostumbrar al país que ellos desde ahí 30 y pico gente manejan el Congreso Nacional fíjate como decía tú mismo ahorita Nelson que un diputado tiene que decir el comité político no se ha reunido para decidir eso entonces yo esa ley separa hasta que el comité el señor comité político la logia esa que tienen ahí de 30 gente que tienen 50 años y nunca se cambian de ahí hasta que ellos decidan entonces el país no lo pueden estar decidiendo 30 gente yo creo en la participación yo creo en la democracia yo creo como te decía en la rendición de cuentas yo creo en el régimen de consecuencias en este país no hay régimen de consecuencias tú cada día ves un escándalo dime llegó hasta su fin el caso de la onza se ha investigado no se investiga pero ¿por qué se supo? porque hubo muertos la huizó y eso llegó a su fin se investigó la onza ¿cómo se enteró la gente? porque se mató un arquitecto en un baño ¿dónde están los informes de la tierra del CEA? ¿usted le cree el proceso del caso de Bess? ¿qué es lo que va a hacer? yo he dicho en el primer momento eso es un circo eso es un circo para entretener a la población porque no hay una voluntad política de llevar eso hasta sus últimas consecuencias Odebrecht es el único país que ha sido un relajo pero ahí mismo están diciendo en el juicio que Odebrecht se comprometió a mandar datos que al final de cuentas no han llegado y ya la propiedad firmó un acuerdo que a Odebrecht no le puede poner la mano y sigue construyendo igualito ese cambio que de todas maneras usted propone y que pero además hay soluciones todos estamos reclamando tiene que hacerse bajo herramientas políticas con esta nueva ley de partidos o con una ley electoral que no parece que va a conseguirse ¿cómo usted se imagina las próximas elecciones? No, las próximas elecciones la ciudadanía tiene que empoderarse y se está empoderando a mí me ha gustado que la juventud sobre todo se esté integrando mucho a la política la mujer dominicana tiene que participar porque mucha de esa gente se ha dado cuenta que desde la acera del frente tú no puedes tomar decisiones tú tienes que participar y estar en el medio y estar en el Congreso y estar en los ayuntamientos porque este país requiere cambios fundamentales señores yo he hablado del uso del gas natural aquí hay una empresa privada en Romana que tiene 10 autobuses a base de gas natural para no contaminar sus instalaciones y porque oye no hay ninguna empresa privada que haga una inversión que ellos no hayan tirado un número que va a ser más rentable entonces lo hace pero no lo hace la ONSA la ONSA hace un concurso para comprar agua agua de gas hoy pero me decía una gente ¿por qué es eso? porque el gas natural Nelson tú no lo puedes traer de la guagua pero fíjate ayer mismo el presidente de la república va a Higüey se monta un carro que es eléctrico que quiere poner un sistema una empresa privada con vehículos eléctricos que ya están funcionando yo en París fui a un viaje con una mensija que está en Europa y por una en la calle crucé y vi un cable con un carro cargando electricidad en la calle y entonces ¿por qué desde el Estado no se implementa eso? Eduardo tú trajiste tu número no hay una voluntad de cambiar no es decir que nosotros no producimos petróleo espérate Eduardo que trajiste tu número bien claro pero hay algunos que no me cuadran perfecto y tú volviste a hablar de cambio y yo te dijo que no estoy muy persuadido de que la gran mayoría quiera cambio entonces ahí voy todas las encuestas algunas lo bajan a 45 dan al PLD como el partido mayoritario le dan más de 50 todas las encuestas y a Danilo Medina pero ya eso cosa aparte es el presidente le dan siempre 50 entonces ¿por qué ese partido que tú dices así y hablas tan despectivamente se mantiene siempre con más de un 50% en las encuestas entonces esos son los números que no me cuadran con la realidad sí pero Nelson yo te pregunto si en una casa de familia en un barrio de la capital tú vas con el cuentador y le dices ¿por qué partido usted simpatiza usted va a votar y esa persona tiene bono gas bono luz y van a ver va a decir que es en contra del PLD sin saber quién va pero eso se va a reflejar en la selección entonces por eso te digo entonces a la gente hay que decirle esto para que sepa la razón de las cosas fíjate yo no te estoy hablando de fulano de tal en persona yo en política no hago muchas referencias personales sino de razones de rendición de cuentas de que caiga quien caiga yo lo que te digo es que aquí no hay un político preso y los actos de corrupción cada día son más escandalosos yo no le pongo nombre y apellido pero tiene que haber régimen de consecuencia yo quiero una suprema corte de justicia independiente que ha dicho dominicano por el campo ojalá que todos lo cojan jueces de carrera y también que den una gran participación de mujeres en esta nueva suprema corte de justicia para que mida todo con la misma vara aquí no puede haber vaca sagrada en el país entonces mientras el país siga así mientras se siga manejando de esa manera mientras los escándalos sean por una semana pero no se llegue al final de eso entonces la población no cree entonces por qué yo insisto con esto y apuesto en esto y apostamos en dominicanos por el cambio de llevar gente con una nueva visión a los ayuntamientos al congreso y al palacio nacional porque nosotros no queremos aquí otra Venezuela nosotros nos gusta la democracia y tenemos que hacer que yo digo oye si las sociedades no hacen eso los cambios por la buena los pueblos lo hacen por la mala eso es lo que no se puede ahora mismo yo soy drogapuesto de este país hay que seguir apostando al equilibrio de los partidos y en la oposición hemos llegado a la parte final ay no pero dame un minuto no lo que te estoy viendo no no te estoy viendo no no es a la producción no que te estoy viendo como muy incisivo muy pesimista dale un mensaje esperanzador y de aliento a la población no pero yo no soy pesimista no por eso te digo despídete despídete con un mensaje Eduardo porque ese ese Eduardo enculillado como decimos nosotros allá no es el que yo conozco entonces te veo como de mal humor no mándale un mensaje esperanzador a este pueblo Eduardo no mira yo no estoy de mal humor yo lo que estoy trabajando día a día para plantearle a este pueblo cuáles son las soluciones si yo tuviera de mal humor o yo no creyera en este pueblo o yo no planteara aquí fíjate que yo planteo problemas y planteo soluciones entonces este pueblo que no pierda la esperanza que no pierda la fe a la juventud dominicana porque yo quiero ver Nelson que las encuestas no tengan que seguir dando que un 60% de los jóvenes quieren irse del país yo quiero mejor que apostemos a que en el mañana muchos de los jóvenes y la gente que está fuera del país piensen regresar a su país porque aquí tengo oportunidad de trabajar a eso que yo puedo ese es el Eduardo que yo conozco siempre siempre es bueno escucharlo ha sido coherente siempre hay que destacarlo para nosotros un placer tenerte por aquí así es dominicanos por el cambio entonces seguirá dando las noticias aquí buenas entrevistas siempre seguro yo aquí como que siempre el tiempo me va rápido porque me siento tan bien con ustedes esta es la casa vamos a continuar entonces con la pausa que en enfoque matinal no se muevan gracias gracias que bueno que bueno que nos acompañan sigan con nosotros eso es enfoque matinal en CDN un tema importante con mucho de tabú pero el que sea un tema tabú lo hace hace más urgente el que uno lo socialice entonces hay que hablar de salud mental pero desde la visión del estado dominicano y por eso entonces habíamos solicitado a producción y así lo hizo bueno que venga acá el más alto responsable de lo que tiene que ver con salud mental dentro del estado dominicano específicamente dentro del ministerio de salud pública y que bueno que accedió el doctor Ángel Almanzar a esto a conversar con nosotros sobre este tema tan fundamental como la salud mental del pueblo dominicano y las políticas sociales del estado en ese sentido mi respeto bienvenido doctor muchas gracias por la invitación me siento muy cómodo estando acá y sobre todo con usted que bueno que bueno doctor la política del ministerio de salud pública y de su departamento específicamente en el tema salud mental que se hace porque ya quedó atrás aquello del psiquiátrico del 28 yo sé que todo eso ha sido modificado como se está trabajando la salud mental del pueblo dominicano a través del ministerio del sistema nacional de salud hablemos de eso por favor exacto hay varias estrategias en donde se desmonta el antiguo que hacer psiquiátrico en el país y nos vamos montando gradualmente en un nuevo modelo de acercamiento de aproximación a la salud mental por ejemplo hay toda una estrategia de ampliación de cobertura de camas hospitalarias para pacientes en crisis y ya llevamos 13 unidades de intervención en crisis funcionando en hospitales de diferentes puntos del país por ejemplo al desmontar también el antiguo hospital psiquiátrico tuvimos que hacer todo una estrategia para colocar en todo el gran santo domingo unidades de intervención en crisis en hospitales generales hospital Darío Contreras hospital Moscoso Pueyo hospital Gotiller hospital santo socorro hospital calventi hospital de los girasoles el Jacinto Mañón en donde desde cada región del país se pudieran acoger la demanda que tenía el antiguo hospital psiquiátrico ok pero una cosa una cosa es la sala de atención de crisis una persona está en crisis de salud mental es llevado ahí es estabilizado vuelvo para su casa y la gente ya que tiene una esquizofrenia crónica sin solución ese que estaba antes en el hospital psiquiátrico que hace el estado una persona que haya que aislarla lo que hace la clase media alta en estos centros privados una persona tiene un problema de salud mental grave o de adición entonces yo lo pongo en un centro privado que cuesta todo el dinero del mundo que es lo que tiene el estado dominicano una sala donde en esa crisis es llevado se estabilizó y le doy de alta o hay la alternativa a ese tipo de persona hay la alternativa estamos montando estamos montando la red de salud mental dentro de la red de salud pública sí verdad con matices porque no es lo mismo tratar un trastorno mental que una patología normal como cardiología como diabetes etcétera se eliminó se transformó esa transformación ¿qué consiste? en hacer ¿qué se hace ahora que no se hacía antes? hacer en parte de la estructura física de ese centro un centro de rehabilitación psicosocial allá nos quedamos con 121 usuarios le llamamos ahora que antes estaban en el antiguo hospital psiquiátrico eran los internos de antes los de antes en unas condiciones deplorables sí, no eso es de antología exacto ahora se pueden ver los programas que se han hecho de televisión para que se compare cómo estamos tratando y cómo estamos interviniendo a esas personas que quedaron allá de esos 121 bueno pues nos quedan alrededor de esos nos quedan alrededor de 70 más o menos pero esa es la capacidad que tiene el estado de recibir enfermos crónicos en enfermedades de salud la idea la idea de la estrategia es que los enfermos crónicos estén en su comunidad el enfoque es de respeto de derechos humanos y el enfoque de respeto de derechos humanos implica que una persona no tiene que estar recluida en un sitio pero eso es muy clase de media o sea un señor eso es democracia me explico aquí el que sabe es usted para que me dé la información pero cuando digo muy clase media porque la clase media toma su su familiar hay unos medicamentos está más o menos bajo control y esa familia se ocupa de cuidar de que se tomen los medicamentos pero en un país donde 3 de cada 10 dominicanos son pobres tenemos un drama grave cuando hay un enfermo crónico de salud mental en esa población empobrecida o sea gente que no tiene quien lo cuide que no tiene que es el drama terrible me comprensó yo comparto los derechos humanos en términos de esa clase media que puede recibir a su paciente se le dan los medicamentos y está en la casa alguien lo cuida pero esa no es la situación de por lo menos una cuarta parte de la población dominicana quizás una tercera parte montar toda la estructura de la red implica que haya que trabajar en el primer nivel de atención con la estrategia de atención primaria trabajar en el segundo nivel de atención con la estrategia de atención primaria y trabajar en el tercer nivel de atención con la estrategia de atención primaria la estrategia de atención primaria busca implicar a la familia y a la comunidad en la atención en la atención continua respetando los derechos entonces si el estado mejora la calidad de la atención acerca a la comunidad la atención y es garante de los medicamentos y de las diferentes instancias que tienen que bregar con este paciente. Lo que pasa es que yo me estoy, perdónenme doctor, yo me estoy refiriendo a ese enfermo mental ya terrible que usted ve desnudo haciendo las necesidades en las calles, esa gente no tiene familia y son mucho más de ciento y tanto. Cuando digo no tiene familia, en términos de atención, en términos de atención, ¿qué hace el Estado con una persona, pero pobre, pobre de mendicidad, que no se sabe bien dónde vive y si vive, vive en una casita en casa del caray, ¿qué se hace con esa persona? Tenemos los datos, vamos ya al segundo año en donde cada semana estamos interviniendo en las calles a dos personas con trastorno mental, no indigentes, dos personas con crisis de salud mental. Lo que pasa es que si es muy pobre y tiene problemas de salud mental, termina en la indigencia. Bueno, no, pero se categoriza. Determinamos si tiene un problema de salud mental o si es una persona que se fue a vivir a la calle porque es puramente indigente. Ah, no, claro, por supuesto, yo entiendo. Entonces, estamos interviniendo por semana a dos personas. Ok. Cuando yo dije que ya del antiguo hospital psiquiátrico nos quedan unos alrededor de 70 usuarios y tenemos capacidad para 120, es que tenemos 90 ahora mismo, pero 20 es de las personas que hemos intervenido en las calles. ¿Y qué hacen ustedes con ese que ustedes intervienen en la calle, que es una persona pobre, 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 que la familia no tiene posiblemente ni para comer? O sea, ¿qué usted hace? O sea, ¿qué hace el Estado con ese ciudadano si no lo acoge? ¿Sabe que hemos descubierto que desde más de 200 personas que en dos años hemos retirado de las calles? Solamente hay 20, 20 y algo en el centro de rehabilitación psicosocial. Porque el gran grueso, cuando identificamos la familia, buscamos los medicamentos, la familia decide acogerlo. ¿Qué hacemos? Buscamos el médico y psicólogo más cercano a esa comunidad donde vive esa familia, le garantizamos los medicamentos y la familia decide llevarse a su familiar, sin ningún tipo de imposición. Es una estrategia que desde Ginebra, la OMS y desde Washington, la OMS, ha enviado técnicos a que vengan a ver lo que estamos haciendo. Y les puedo hacer llegar el último informe, el de diciembre, de un experto que vino a ver cómo hemos ido montando todo esto y los resultados que hemos tenido. ¿Y de qué población estamos hablando? Porque yo insisto, una persona con problemas gravísimos de salud mental, qué sé yo, en Montecristi, gente pobrísima, pobrísima, ¿de qué manera se puede armar todo esto? O sea, ¿hasta qué punto ha sido correcto el desmantelar totalmente aquello de que, bueno, se decía que era, y no se decía, era sumamente inhumano el tratamiento que se daba en el hospital psiquiátrico? Ahora, ¿no era más fácil humanizar el tratamiento y que los que no tengan esa alternativa, gente muy pobre que se ha investigado, la CIUBEN está ahí, sabe quién es quién, se le pueda prestar ese servicio? Porque aquí hay mucho más de 100, 200 enfermos mentales de escasos recursos. Hay muchos más que esos. Pero la estrategia es a donde tenemos que llegar obligatoriamente es que la familia, la comunidad, la sociedad se haga garante, copartícipe con el estado del bienestar de esa persona. Recluirlos, llevarlos a un gran hospital psiquiátrico, todos los hospitales psiquiátricos del mundo se están desmontando. ¿Y qué se está haciendo para integrar a los enfermos mentales a su comunidad y para que, porque hay algo que a mí siempre me ha llamado la atención, y es que de repente a una persona le da un problema de tiroides, entra y todo el mundo sabe, tiene hipotiroidismo, Juancito Pérez Vidal tiene hipotiroidismo, entra en un tratamiento, a los seis meses está perfectamente. Ya más nadie va a recordar que ese señor sufría de hipotiroidismo. Aquí, si una persona tiene una crisis de salud mental, porque no manejó una pérdida, por lo que sea, una depresión con signos hereditarios, lo que sea, queda un estigma. Queda una etiqueta para toda la vida. Es una etiqueta medio loco. Dice, no, 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 espérese, no, es una persona en crisis de salud mental, que puede en seis meses, un año, totalmente recuperado, reintegrarse. ¿Qué se está haciendo para un proceso de educación, para que ese ciudadano entienda que esa persona tiene una crisis de salud mental, como usted tiene una crisis de gasto entre índices, por ejemplo? Por ejemplo, desde lo más sencillo, trabajar contra el estigma es muy difícil. Gracias. Viendo que el estigma es el desprecio, el menosprecio que la persona tiene hacia el otro. Sí, sí. Y el estigma trae consigo otro asunto gravísimo, la discriminación. Es el cierre de oportunidades de puertas para que esa persona accese a los mismos beneficios de cualquier persona normal en la sociedad. Cuando desde el inicio decimos que hay que respetar los derechos de esa persona, no recluyéndolo en un sanatorio para toda la vida, en un psiquiátrico, en un asilo para toda la vida, ahí empezamos a trabajar contra el estigma y la discriminación. Pero ve que usted, ahora, yo sé que es una tendencia internacional, pero ahora se plantea un poco en esa línea de sacarlo del, ya los hospitales no se usan, que se integre, pero también está el drama de las familias que no tienen que caerse muertas. Y ocurre con la inmensa mayoría de los que uno ve en las calles. Ahí es que estamos trabajando duramente, montando los diferentes niveles de atención a esa persona. Si a la familia le quitamos la carga económica de encima y le disminuimos la emocional, esa carga emocional, eso que drena la vivencia de la familia, entonces la familia acoge al sujeto. Pero doctor, no soy, por respeto profesional, por mucho respeto profesional a usted, no va a ser este hijo de Ebaní quien va a darle clasecitas de esto, ni a decirle lo que le voy a decirle, o sea, porque usted lo sabe muchísimo mejor que yo, o sea, el atender a un enfermo psiquiátrico esquizoide no es un asunto, es un asunto serio. O sea, una persona que se volvió, que ya está en la parte esquizoide ya de, que es Napoleón Bonaparte, lo que uno llama incorrectamente, persona ya perturbada totalmente, la atención a esa persona, eso no es paja de coco. Así mismo es. Y la gente tiene que trabajar. ¿Quién se queda con él a cuidarlo? Pero ¿cómo se va a quedar a cuidarlo? Si en esa casa se come, con lo que esa señora y el señor se van a trabajar, buscar los chiquitos en la calle, hacer algo para conseguir la comida. Pero tienen un hijo o el papá de uno de los dos totalmente en crisis. Así mismo es. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? Con un buen tratamiento que mitiga, que elimina esa crisis esquizoide, psicótica, como se quiera llamar, esa persona vuelve a sus cabales, se tranquiliza, ¿verdad? Y a la vez seguimos montando los dispositivos. ¿Qué dispositivos faltan, por ejemplo? Ahora, para este año, en el plan nuestro tenemos que en el Gran Santo Domingo tenemos que instalar 12 centros de salud mental comunitarios. ¿Los centros de salud mental comunitarios? ¿En qué consiste? Un centro, ok. ¿En qué consiste un centro? Es un hospital de día. Es lo que viene a ser para los niños las estancias infantiles. Ok. En donde la familia va a tener oportunidad. Por ejemplo, habrán tres centros de salud mental comunitarios en Santo Domingo Este, tres en Santo Domingo Norte, tres en Santo Domingo Oeste. La familia puede ir a dejar su familiar en ese centro durante el día. Ahí se le atiende y ellos van y lo buscan en la tarde. Algo similar a lo que está ocurriendo, por ejemplo, en San Juan de la Maguana, ya tenemos uno, y el modelo que es el de Salcedo, que tiene ya mucho tiempo funcionando. Tenemos otro aquí, uno solo está funcionando acá en el hospital Moscoso Pueyo, un hospital de día. Un centro de salud mental comunitario es donde van a estar psicólogos y psiquiatras, donde están ahora mismo en lo que tenemos montado. Ahora se inaugura uno. La primera dama inaugura el que está instalando para que entre a la red y reside en la nueva barquita. Ok. Entonces, cuando tengamos todas las estructuras funcionando, va a ser mucho más fácil para las familias acogerse a estas estructuras y a estos servicios en donde se va a amortiguar muchísimo el impacto de la carga a la familia y a la comunidad. Doctor, ¿qué tan grave es el tema de la salud mental en la sociedad dominicana, comparativamente con nuestra liga, Centroamérica y el Caribe? Aquí hay por cada 100 mil mayor cantidad de personas ya con este tipo de problemas. El dominicano es muy tendente a... Porque siempre se ha hablado de que el dominicano tiene una gran vocación para ser feliz. Esa herencia andaluz-africana, que de todo hace, como decía Chiquetete, que de sus penas hacen rayos de sol. Eso habría que ir a las estadísticas. ¿Cómo estamos nosotros en esas estadísticas? Las estadísticas nuestras van muy acorde con las mundiales y con las regionales también. ¿Estamos por encima o por debajo del promedio? No, estamos en el promedio. Para que tengamos una idea, el 4.7% en proyección de la población dominicana padece en estos momentos de algún síntoma de depresión considerable. El 1% de la población dominicana padece de esquizofrenia. Alrededor del 2%... ¿El 1%? Exactamente. Pero eso son... Cien mil. Cien mil personas. Cien mil personas. ¿No? Así mismo es. Y casi medio millón de personas con síntomas depresivos. O sea que nosotros estamos en ese ritmo mundial donde se dice que la gran peste... En algún momento fueron las bacterias, luego los virus. Ahora la gran peste es lo neurológico, el problema de la depresión. Sí. De hecho, en total, no menos del 25% de la población mundial, incluyendo la edad dominicana en este momento, padece algún trastorno depresivo de salud mental considerable. Ok. Pero el psiquiatra entra y el salud mental... El psicólogo. Y el psicólogo entra a hacer el trabajo ante el problema. Ahora, ¿qué se puede, se está haciendo para obtener, para tener una sociedad más sana? Porque decía don Víctor Manuel San José Sánchez que esta sociedad es un buen proyecto para el mal. O sea, el mismo ritmo que ha llevado el capitalismo de la insatisfacción de la gente, el asunto de la frustración. La gente no mira para abajo, solo mira para arriba. Hay una etapa donde lo bastaba con tener para ser. Ahora, además de ser, hay que tener para ser y, además de ser, aparentarlo. Entonces, es una sociedad de locos, en el sentido que uno vivía hace 30, nuestra generación, usted era hijo del maestro y vivía como hijo de un maestro, el otro hijo de un señor que trabaja en banistería y vivía donde sea y el otro era el hijo del médico y vivíamos todos juntos en el liceo, en la escuela. Ya está una sociedad del carajo. Entonces, ¿qué se está haciendo para enfrentar antes de la depresión? Para hacer desde el Estado aportar a tener una sociedad más psicológicamente sana. Hay un problema serio. Los movimientos globales inciden muchísimo en la salud mental. En este país tenemos otros añadidos. Hay un problema de educación severo acá, de solidaridad, de trabajo en la comunidad, en sociedad. Somos muy buenos exigiendo, pero somos muy malos en los deberes. ¿Para qué, doctor? Que el neoliberalismo cambió la cooperación por el individualismo y ahora todos somos competencia del otro, incluido el vecino. Entonces, que la María Magdalena no sigue, doctor. Es cierto. Ese es un problema severo y es un problema que escapa a los niveles de la intervención en salud mental. Pero seguiremos conversando. Ojalá que podamos cada cierto tiempo reunirnos aquí para saber cómo va ese proceso que yo les respeto porque es una tendencia mundial de toda la desaparición de los centros psiquiátricos. Pero entonces hay que apretar en esa alternativa. Y estamos apretando. Los chelitos. Ya están apareciendo. ¿Y los chelitos están? Sí, aparecen, aparecen, aparecen. Los apoyos están. El doctor Ángel Almanza, que es el director del Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública, nos ha acompañado. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a usted por invitarme. Continúa Enfoque Matinal. Aquí vamos con un segmento que esta semana recién todavía estamos estrenando, La Tendencia en Redes. Y para eso, nuestro comandante a bordo, Samuel Guzmán, está con nosotros. Samuel, buenos días. Cuéntanos qué hay en las redes. Buenos días, Adi. Buenos días, amigos de Enfoque Matinal. Como siempre, un resumen de esos videos Tendencia de la semana en redes sociales, sobre todo en las redes de CDN. Recuerden que estamos en Instagram, en Facebook, YouTube, también en Twitter. Pueden buscarnos ahí. Y los que aún no lo han hecho, darnos seguimiento. Tengo que dar un saludo especial comenzando a esa representación tanto del Caribe como de CDN, que están por aquí dándonos seguimiento directo, Karina y Miguelina. Saben ustedes, están por aquí como parte del equipo. Samuel, gracias. Has refrescado el panorama. A propósito de los combustibles, gracias, Samuel. Bajaron 1,22 de lunes a martes. O sea, hoy amaneció el barril de petróleo a 52,94 y antes de ayer estaba a 54,16. Mándaselo a Industria y Comercio para el viernes. No, para el viernes. Si sigue esa tendencia, hay que bajarme el precio de los combustibles. Estaremos atentos. Terminamos ahí. Para cerrar, hay que decir que llama la atención que en los operativos de migración, cuando punteamos, ¿cuántos son? ¿700? 800 se fueron. Ilegales. ¿Cuántos haitianos y cuántos venezolanos? Sí, déjame decir algo. Migración a principio de mes da un balance del mes anterior. Y ayer dijo que deportaron 800, 552 haitianos y 248 de otras nacionalidades, mayormente venezolanos. Y yo diría que venezolanas. Entonces, miren ya cómo está. Es un exceso lo de las venezolanas. Sí, no, no. Incluso hay un tal exceso con las venezolanas que yo llamo atención de lo siguiente. Hay tres muertes recientes de venezolanas. Recuérdense la que encontraron en el río Guamo de San Pedro, la que se lanzó de un balcón ahí de malecón certer y de la que apareció hace un par de días en la nuña de casa en su apartamento que está confuso. Entonces, eso es exagerado, señores. En términos de un par de semanas, tres venezolanas muertas en situaciones trágicas. Vamos a sugerir a la Santa Iglesia Católica que haga un tedeum a ver si el gobierno del Estado dominicano se decide de una vez y por todas organizar la bendita migración. Porque nosotros tenemos una deuda de gratitud histórica con Venezuela. Hay unos afectos especiales, pero hay que poner orden, orden. Las benditas reglas de juego con las que iniciamos este programa y así lo terminamos. Hasta mañana, Doña Alice. Orden este día que está temprano todavía. Mañana a las 7 se le espera. Bueno.